Hola, mi nombre es Sandra y una vez más te doy la bienvenida a Tanto Monta en la cocina. Primero que nada les quiero pedir una disculpa porque esta semana me hicimos ningún video, pero por desgracia tuve una emergencia familiar y estuve fuera de la ciudad casi por toda la semana, pero gracias a Dios y a esta emergencia ya va por muy muy buen camino. Para aquellas personas que no me han seguido en Instagram, les quiero presentar a Richard, mi esposo. Hola. Y a mi bebé de cuatro patas pulgas, que estoy segura, a él sí ya lo han visto en varios de los videos. Con este video queremos desearles muy 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 feliz Navidad, que esté llena de bendiciones, de alegría, pero más que nada que esté toda la familia reunida, que es lo más importante. Yo en esta Navidad más que nunca puedo decir que creo porque lo estoy viviendo, el milagro de la Navidad, ya que gracias a Dios todo, todo lo de esta emergencia va por muy buen camino. Creamos en Navidad, creamos en los milagros de Navidad. Que el 2019 esté lleno de salud, prosperidad, éxito, alegría de todas las cosas buenas, pero más que nada que esté lleno de salud, porque si tenemos salud, lo tenemos todo. Feliz Navidad y prospero nuevo año. Salud y gracias. Gracias por creer en nosotros, gracias por creer en tanto monta, en mis recetas, en mis videos, en nosotros. Gracias y una vez más, feliz Navidad y feliz año nuevo. Salud y�. ¡Gracias!